Música Muy buenos días, les habla Juan Guillermo 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos Productiva Mano Cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes Charlas de clientes, amigos, conocidos en otros momentos Que consultan sobre situaciones reales que suceden en su hogar, en su casa, en el trabajo, etc. Entonces, vamos a compartir esos diálogos que de una u otra manera sirven terapéuticamente Escuchemos ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bueno, ya escuché creo que todos los audios porque todos están en azul Bueno, empezando por lo último Sí, de 13, 23, cualquier fecha ya no Ya no Ya tú tienes que entender que, ya lo entiendes Que esta historia ya pasó al otro mundo, al inframundo El pasado ya no es chiste, entonces hay que vivir el presente Viviendo el presente, pues este presente debe ser de mayor colorido Debe ser de una música que por lo menos sea agradable Debe ser de renacimiento Siempre que hay un renacimiento viene lo nuevo Y tú que sabes historia, pues era en el siglo XV, en el renacimiento O se dio porque estaba muy reprimida la gente con la iglesia Reprimida, esclavizada Cuento mierda Entonces, gracias a esa mierda El pueblo, las conciencias empezaron a crear Y empezaron a hacer cosas nuevas Que no eran permitidas En el teocentrismo medieval Entonces tú estuviste en el oscurantismo En edad media Por cinco años prácticamente Donde fuiste reprimida Donde fuiste esclavizada Donde fuiste ahuevada Y donde Pues tú creías que lo único que existía era Lo que alcanzabas a ver Y que no te permitían ver Porque si tú empezabas a ver Pues te ibas a revelar Pero como ya empezaste a ver Entonces viene tu liberación De la edad medieval Tuya De tu propio oscurantismo Y como ya empiezas a ver Entonces Hay un renacer Y te vas a dar cuenta Lo productiva Que vas a ser Así como Miguel Ángel, Rafael Ángelos, no sé qué Y todos esos Portuganindias Demostraron su Expresión artística En la pintura Y escultura Todo lo que no permitían Pues tú también vas a hacer lo mismo Te vas a dar cuenta Que vas a ser Tan productiva Que Pues que tu vida Va a ser sonriente Va a ser Más Próspera Y aún Ahí Lo de la de tus hijos Uno no sabe hasta dónde Tu oscurantismo Afectó a tus niños Porque Tú estabas en tu mundo ¿No? Y estabas Posiblemente Descuidando La atención de los niños Uno no sabe Entonces Ahorita Ellos Yo creo Que también Van a integrarse Más a ti Tú a ellos Y ellos también Te van a decir Con el tiempo Pues yo nunca Estuve de acuerdo O si estuve de acuerdo Van a expresar Me gusta mucho Que ellos respetan Lo que tú Dices y haces No te joden Como nosotros Los guerreros Somos más sapos Pero me gusta mucho Como Ellos No se han metido En tu problema Yo sí me he metido Porque esa es mi profesión ¿No? Ser sapo Esa es mi profesión Ser sapo Y me permite Ayudar a que se separen O a que se arreglen Si vale la pena Pero ellos Creo que han respetado Entonces También sería bueno Que creo que tú Les has comentado Cómo va tu proceso Para que ellos También se sientan Libres Y contentos ¿Cierto? Ahora La reacción Cuando se está acabando Un sistema De creencias En este caso Vamos a tomar Como ejemplo A James Como una creencia Cuando uno está cambiando Creencias Hay un proceso Para Para aceptar La nueva La primera Ahí Lo ridiculizan A uno Con la nueva idea Entonces No te extrañes Que James Ya te ridiculizó Con tu idea De De dejarlo ¿No? ¿Cómo te ha ridiculizado? Pues no Teniéndote No en cuenta El silencio El creer Que tú No puedes Sobrevivir Sin él Ahí Te está ridiculizando ¿No? Y otras cosas Esa es la primera etapa La segunda etapa Es Crear cierta violencia ¿No? Para hacerse notar Entonces Él se va a poner De pronto grosero De pronto Te manotea Ya está viviendo La violencia Ya te mira mal De pronto Te coge El brazo A la fuerza Como Tú eres mía Claro Porque es que Hay una lucha Entre lo nuevo Y lo viejo Entonces Y James No ha entendido Lo nuevo ¿No? Él está Enquilosado En su idea vieja Que tú eres de él ¿No? Esa es la segunda etapa Donde hay un poco De violencia Un poco de grosería Un poco de gritos Etcétera Tú no grites Para nada Déjalo que realice Tú no le vuelvas a hablar Es nada Ni porque Ni que fuiste conmigo No sé qué Que es que yo te dejé Oportunidades Que es que Yo te amé Nada Ya no son Ya corta todo Entonces Porque entonces Estarías también En la segunda etapa De la violencia ¿No? Tú también gritas También jodes También Estarías en ese Pues actuando De esa manera Igual que él Es mejor que no Mejor que él Se exprese todo Y la tercera etapa Es la aceptación Donde ya era el último Dice pues Me tocó aceptar Aceptar que de verdad Ya perdí De mi propiedad De mi Harem Está chido Y ya Y después viene la calma Que ese sí me la invento Esa es la cuarta Y de ahí Cuando viene la calma Ya uno puede pensar Ya uno puede ser Mejor Ya uno Es más inteligente Porque ya no tiene La tara De Del oscurantismo Porque estábamos creyendo En solo lo que veíamos Al frente Y no No veíamos al lado Ni atrás Ni arriba Ni abajo Por ningún lado Entonces Ya viene la creación tuya La propia creación Lo nuevo Tuyo Tu renacimiento Y en ese renacimiento Que tú ya estás viéndolo Llegan nuevos hombres Nuevos amigos Nuevas amigas Nuevas actividades Tienen cosas Que tú nunca conocías Un compartir con un vino Otro compartir Echando chistes verdes Otro compartir Con una película De porno Etcétera ¿Con quién? No sé Pero vendrán cosas nuevas Y tú vas a empezar A sonreír Cuando tú empieces a sonreír Te vas a dar cuenta Que en últimas Pues No estabas O que todo esto Que empieces a vivir Deberías de haberlo vivido Con un ser que te ame Entonces ahora hablando De este muchacho De Andrés Carne de Res Él tiene la razón Él no se está Él no se va a acelerar Ni va a usar de tir Ni nada Él va a vivir un proceso Porque yo creo que tú le gustas Y Es verdad Que la gente Que se ha dejado maltratar No se cree capaz De merecer Una buena persona Pero Todavía Lo tienes que conocer Conócelo bien Bien Si algún día tú ves Que él Vale la pena Pero eso es después De un buen tiempo Que se conozcan Para no errar Que él vale la pena Y que le conoce Sus mañas Las cosas Con que uno Tiene que enseñarle A que también A la buena ¿No? A que cambie Porque uno cambia A veces Con el amor De una mujer Y la mujer Con el amor De un hombre Entonces Si tú descubres Cosas de él Que no te gusten En el futuro Si de pronto El corazón Te dice Que él Como que Empezas a quererlo Porque aceptas Que ya no vas a recibir Un maltratador Porque casi Todas las maltratadas No les gusta Que tener un buen hombre Eso sí Casi siempre No se creen Merecen horas Pero no Un buen hombre Entonces un ejemplo Que Andrés Carne Rece a Un buen hombre Yo creo que sí Un buen hombre Pero sin acelerarnos Que el tiempo Les diga Bueno ¿Por qué no Nos cuadramos? Pues se cuadra Si tu corazón Lo dice Claro está Y tú Le ayudas a ser mejor Dentro del amor Para que él Cambie sus cosas Que no te gusten Pero si son Justificables Entonces Seguir ahí adelante Uy Una mujer Minipal La práctica La voy a ver Quién es El video Que enviaste Pero eso es De la época De Jesús Vamos a ver Qué es Entonces Bueno Ya las terapias Con Con el Con Bono Sí ya Terminarlas El jueves Siendo sincero Yo me encargo De ser sincero Y tú No le digas Nada Ya tú Invertiste Ese capital Nunca nombrarlo Es como se llama Es echarle en cara No le digas Nada de eso Ya como si Tú no supieras Nada Ya Como si tú Ya hubieses Abonado Ya Pues ese número De terapias Para él No hacerlo Sentir mal A James Simplemente Ignorarlo No más Y él Que relinche Todo Y tú Siempre La esencia La serenidad Y eso Duele Nunca Hablar Con rabia Nunca Hablar Más de un minuto Más bien Estar Lo más lejos Posible Porque entonces Se vuelve Una sopa De sapo Donde Se calienta Eso Y los dos sapos Se queman Eso sería Lo que te digo En estos 15 minutos Que te Estoy diciendo Este discurso El jueves Entonces Entonces Terapia Para él Y nos vemos Un ratico Y dices que Entonces En Semana Santa Hacemos las tuyas Pues Haya tú Haya yo Pero si el jueves Pues De una vez Hacemos la primera Sesión De hipnosis Contigo Que yo sé Que hay muchas cosas Que sanar también De tu pasado Y aún De este presente Hacemos la primera De la segunda De la segunda Gracias por ver el video.